No hay amor, no hay amor, no hay amor No hay amor, no me olvides mi amor Guarda la oculta, no debo y no Le falta a Dios, le falta a Dios Le falta a Dios Guarda el Salvador de Israel Yo tengo odio de Samuel Odio de Japón, odio de Moisés Odio de Mar y Moisés Guarda el Salvador de Israel Yo tengo odio de Samuel Odio de Japón, odio de Moisés Odio de Mar y Moisés Oh, 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 oh Para El Salvador calma nuestro dolor Como en la final me candé Los ritmos de frutas y de hambre Llego de mi pan, jugando Está la luz de la guerra Para El Salvador, no hay re Yo te invoco a Dios de Samuel Oh Dios de Macón, oh Dios de Moisés Oh Dios de Mar y José Manda El Salvador de Israel Yo te invoco a Dios de Samuel Oh Dios de Macón, oh Dios de Moisés Oh Dios de Mar y José Gracias por ver el video